La vida, preservar la... A esta hora escuchemos las palabras del Presidente de Bolivia. La estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana. Por ello, escuchando a los miembros de la Central Obrero Boliviana, a pacto de unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanas de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todos, todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Hago una convocatoria. Respeto entre familias. Respeto a propiedades privadas. Respeto a autoridades. Respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano. Y no, como en Chamboliviano, podemos estar enfrentados para hacer daño. Por eso, le he pedido a todos garantizar la convivencia pacífica, garantizar acabando la violencia para bien de todos a todos. Muchas gracias. De esta manera, el presidente del Estado, Guaybó Morales. Gracias.